Vamos a hablar de un hombre, es titular de Sociedad Rural Argentina, Departamento Diamante, Leonardo Bagueraldi. Su apellido es muy conocido, no solamente por haber ocupado hace muchos años esa función, sino que de manera posterior, a partir de distintos procedimientos, se le encontró droga y de hecho quedó justamente en el marco de una causa judicial federal por tenencia y comercialización de estupefacientes. Estamos con Héctor Galeano para ahondar un poco la historia de este hombre que vemos aquí, famoso en el ámbito rural, pero también en el ámbito del narcotráfico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches para vos, para todos. 8 de marzo de este año, procedimiento en diamante, varios estacionamientos, 17, 18 detenidos, causa que tramitó Leandro Ríos, juez federal de Paraná, con competencia electoral. Además, móvil de Canal 9, cubriendo en el lugar la detención de Airaldi y de una mujer en el marco de esta investigación de Paraná, que ya lo tiene Airaldi detenido, procesado por producción y financiamiento de drogas. Hay 7 personas más que están privadas de la libertad en esta investigación y el resto sigue el proceso en estado de libertad. Pero hay 17 personas detenidas. ¿Qué dijo el fiscal, el juez Ríos, en su procesamiento, que tiene 457 páginas, que básicamente Airaldi, a partir de sus buenas relaciones con la política y la policía y su conocimiento de las islas en el Paraná, ha utilizado ese conocimiento y esas relaciones para traficar drogas, para almacenarlas, financiarlas y venderlas? Vamos un poquito más atrás de esta historia. Tiene muchos antecedentes anteriores. Antes que esto había bastante también, otras causas. Incluso después lo sugerimos, lo pueden leer en ahora.com.ar, publicamos una noticia extensa el viernes sobre este tema. 10 de agosto del 2022, Puerto Gaboto, Departamento San Jerónimo, una ciudad, una localidad de Santa Fe, con salida, no a un afluente del río Paraná, salida al canal principal del río Paraná. Se hallaron una casa por una causa provincial por violencia de género. Van a buscar a Diego Roberto Torres, el denunciado. No estaba en la casa. Sin embargo, abajo de la cama matrimonial del departamento principal de Torres había 28 paquetes con cocaína, que pesaron en total casi 30 kilos de cocaína, con una singularidad. Los paquetes, acá están los 28 paquetes secuestrados, tenían una especie de carátula, de presentación, un avión de Emirates, un avión de esa firma, de esa línea, y Qatar abajo. ¿Por qué? Porque la fiscalía cree que esta droga que estaba en Gaboto, que era de máxima pureza, cerca de la hidrovía, agosto del 2022, ¿qué pasó después en Qatar? Fue el mundial de fútbol. O sea que piensa que estaba todo destinado a ese punto, ¿no? A exportar, a Qatar, esta droga, seguramente debe haber habido mucha más. Mucha más. Fijate, ahí está el avión, en pantalla completa, el avión que ya hacíamos mención. Esta es la carátula, digamos, de la cocaína mochada. Exactamente, del pan que estaba envuelto en cinta azul y esta carátula encima. Bueno, se inició un proceso judicial, Torres no estaba en la casa, hasta hoy está prófugo, pero se empezó a tirar de la piola, como se suele decir, y empezaron a establecer que Torres era un puestero al servicio de Airaldi. Que él conocía la isla El Pillo, que es una isla que está en jurisdicción de Victoria, una de las tantas islas propiedades de Airaldi, y que allí había movimientos de ganado y muchas veces movimientos de otras cosas. ¿Quién lo dice a esto? Una persona que declara en la causa provincial por violencia de género, dice, yo lo conocí a Torres, me ha llevado en lancha hasta El Pillo, hasta la isla, porque yo le compraba terneros, hasta que un día vino con un paquete grande que parecía de drogas, dijo, lo llamaron por teléfono, cuenta esta persona que dijo ahí, Torres, tengo que ir a buscar marca a Gaboto y traerla. Fue en la lancha hasta Gaboto, volvió y volvió con un paquete grande encintado en negro. Desde ahí dice, yo perdí el rastro con Torres, no me quise involucrar más en esta historia y nunca más le compré terneros. Pero ahí es donde une la relación entre Airaldi y Torres y esa droga encontrada allí. Exactamente. Ahí empieza a unirse todo. Y muchísimas conversaciones telefónicas que son muchísimas, extensísimas. Entre Airaldi y Torres. Entre Airaldi y Torres, correcto. Habíamos hablado recién de la isla El Pillo. Recordemos bien ese nombre. En esta foto van a ver, están Airaldi y está Giselle Craneviter. Está procesada en la causa del juez Leandro Ríos en Paraná, pero que es la presidenta de una sociedad anónima radicada en Buenos Aires. ¿Cómo se llama la sociedad anónima? El Pillo Sociedad Anónima. Craneviter es la presidenta de una sociedad anónima que tiene como objeto la compra-venta de ganado y la fiscalía que dice, es un prestanombre, o sospecha que es prestanombre. Lavado de dinero. Exacto, posiblemente. Que el verdadero titular, quien tiene el dominio de esa sociedad, es Airaldi, que se esconde bajo Giselle Craneviter, que fue su pareja hasta hace poco tiempo. Bien. Bueno, la investigación va avanzando. Esto fue la última vez que lo detuvieron a Airaldi. Y por lo tanto, el fiscal federal, Walter Rodríguez, de Santa Fe, que tiene jurisdicción sobre Gaboto, pidió la indagatoria. De Airaldi, no hay que mandarlo a detener porque está preso en Paraná, en la cárcel de Paraná. Y de Torres, el puestero que está al servicio de Airaldi. Recién veíamos una foto, perdóname Fer, una foto de un documento de identidad, que esto es importante, lo saltíe. Ahí está, perfecta la producción. En un momento, la Soledad, la secretaria de... Porque no solamente en una relación de alguien que dice, che, Torres y Airaldi tienen relación, él es empleado. En un momento, Airaldi le dice a Soledad, su empleada, su secretaria, hay que asegurar a todo el personal, te voy mandando las fotos, y le hace una captura de WhatsApp y le manda la foto de Torres. Claro, ahí está más que comprobada la relación. Diego Roberto Torres dice, hay que asegurarlo a Torres porque es un empleado fiel. Para concluir, te pregunto, porque tiene la causa en Paraná, también en el marco de la justicia federal, por tema de drogas, pero también ahora tiene esta en Santa Fe. Seguramente todo terminará unificado, uno entiende, ¿no? Es probable, es probable. Digo, por la jurisdicción federal, es probablemente que haya una sumatoria, pero todo en una misma condena. Es probable, es probable. Esto es lo último que te quería mostrar. Esto es fuentes abiertas públicas, esto es entrar al boletín oficial, cosa que hicimos el viernes pasado. Balas Clean, SRL, contrato de constitución de la sociedad, bueno, la integra a Airaldi. Diamante Entre Ríos, así es el documento. El objeto es la comercialización y distribución de hipoclorito de sodio. Atenti con hipoclorito de sodio. Vamos a la segunda sociedad que armó a Airaldi en Santa Fe. Hipoclorito de sodio, elemento básico. Hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. Sí. Balas Clean, SRL, quien la integra a Airaldi, Leonardo Roberto, entre otros, también domiciliado del Mitre. El objeto comercialización y distribución de hipoclorito de sodio. Sigo hablando de fuentes públicas. Puse Sedronar, drogas de venta legal, pero que pueden... Precursores y demás. Precursores químicos que pueden tener otro uso. Uso ilegal. Hipoclorito de sodio. ¿Qué dice el manual de la Sedronar, que es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico? Bueno, lo era, ahora está totalmente desguasada. Que el hipoclorito de sodio tiene un uso lícito y un uso ilícito. Abajo de todo, ahí dice, agente oxidante de la elaboración de cocaína. Básicamente. Ahí está el negocio. Sí, se sabe que es un precursor muy utilizado dentro del narcotráfico, ¿no? También puede usarse como germicida, desinfectante, pero... Tiene cuatro patas, mueve la cola, es el dicho, ¿no? Bueno, esto, tengo entendido que la fiscalía se interesó en este dato que aportamos y también va a pedir información. Pero esto es fuentes públicas, ¿eh? Entrar al boletín oficial, a Iraldi, a ver qué sociedades tiene. Tenemos más información, pero ¿cuándo se lo va a estar indagando? Bueno, hasta ahora este es el pedido de la fiscalía, que pidió la indagatoria de Iraldi y el empleado. Tiene que resolver el juez todavía. La droga estaba en la casa, como dijimos, de Puerto Gaboto, lista para ser movida. Se presume que tenía como destino final el Mundial de Qatar. Ya para hacer un resumen final. Y la última parte es que utilizaban las islas para mover la droga. Que se hace habitualmente. El pillo. Ha sido denunciado muchas veces. Exacto. El puestero empleó de Iraldi, aún está prófugo. Y Iraldi constituyó varias sociedades comerciales en Santa Fe, en Buenos Aires, y tengo entendida que también una aquí en Entre Ríos. Muy buen dato el que descubriste. Entrando al boletín oficial. Pero hay que tener imaginación y cabeza para buscar esto, ¿no? Porque bien lo decías vos, la fiscalía sigue interesada obviamente en ese dato. Bueno, felicitaciones por ese hallazgo. Muchas gracias, Héctor. Nos vemos, Fer. Nos vemos. Nos vemos.